como ustedes saben aventura 4x4 confía históricamente en neumáticos good gear el día de hoy ven acá instalado cómodamente en la sucursal en la serviteca de mtc ubicada en la calle exequiel fernández número 3755 comuna evapúl acá encontrarán como es habitual en toda serviteca todo el soporte necesario para encontrar el neumático adecuado para tu 4x4 tu auto tu sedán tu camioneta tu sub todo disponible acá en mtc milla taller además por supuesto todos los servicios asociados ten delantero amortiguadores frenos alineación balanceo y transmisión también cambio de aceite el horario de apertura y de cierre es de 9 a 18 horas de lunes a viernes y de 9 a 14 horas los días sábados más información en www.mtc.cl te esperamos